Rostaño, ¿cuáles fueron los proyectos de minuto de comunicación presentados por su bloque? Bueno, buenas noches, hemos presentado dos. Uno que compete a obra de salas cloacales, en calle La Plata, 700. Ahí la red de cloaca pasa por la esquina, deslizando la torre y la plata. Así que creo que puede ser muy factible que se realice la obra, así que mi pedido es concreto para esa cuadra y esperemos que se haga. ¿Usted estuvo en contacto con vecinos de ese lugar? Sí, estuve en contacto con vecinos, los vecinos ya llenaron las planillas correspondientes de pedido, así que bueno, mi minuta es para darle un poco más de fuerza a ese pedido e impulsar la obra. Y lo otro es por pasaje Cowling, que es una cortada que está entre La Plata y Antártida Argentina. Es una calle donde hay pocas viviendas, pero de igual modo creo que merecen tener una calle digna. ¿Está en mal estado la calle actualmente? Sí, es una calle que está en muy mal estado y bueno, mi pedido puntual es que se arregle la calle, ya que los vecinos merecen tener la calle como el resto de la sociedad.